... Vamos a agradecer al economista Selina Calore que es del Centro de Estudios Escalabria y Norte Gracias Selina por tu tiempo ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Mientras esperaba conectarme contigo vi esta noticia, dice La inflación sobre los bienes de consumo afecta cada vez más la vida cotidiana de los alemanes Según una encuesta difundida este sábado, el 15,2% de los adultos no puede hacer frente a sus gastos y está hablando de los supermercados un 50% Esto no ocurrió nunca, Selina Bueno, hace tiempo que no se habla de la inflación a nivel internacional como se está hablando ahora Estos son los efectos Antonio, principalmente del shock que está teniendo sobre los precios de las distintas economías de los países el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que lo que ha hecho ha sido elevar fuertemente los precios de las materias primas principalmente de alimentos y energía y esto está impactando en todo el mundo esto que estás mencionando se replica en la mayoría de los países de Europa y bueno, me parece que el tema de la inflación ahora lo empezamos a escuchar más asiduamente a pesar de que en Argentina ya nos tiene un tanto mal acostumbrados mal acostumbrados No es mal de mucho consuelo de tonto ¿no? pero porque porque realmente entrar a un supermercado es casi elegir en Netflix una película de terror ¿no? Sí, por supuesto Ahora, Selina ayer bajé rápidamente en un almacén que está entre un barrio bajo y una villa y compré medio kilo de hierba y había hierba de 260 pesos en medio kilo marca Unión para que quede clarito y hierba de 100 pesos más caro en medio kilo y dos puchas y a hierba y a hierba a ver no debe tener un proceso químico de comercialización de transporte distinto hay alguno que me está chorriendo la plata Bueno ese es uno de los problemas que estamos teniendo en Argentina de falta de referencia de precios ¿no? con esta escalada inflacionaria que tenemos que como bien vos decías no es consuelo que en el mundo haya inflación te diría al revés porque viene a agravar una situación que para Argentina ya es estructural digamos de nuestra economía que año a año estamos viendo que ese piso inflacionario se incrementa más digamos ahora estamos hablando de cerca de un 52% de inflación interanual que puede complejizarse que puede abusarse con el tema del shock externo de la guerra pero esto que vos marcabas más allá de las diferencias de calidades y de marcas que eso siempre es así lo cierto es que no tenemos referencia ya para los precios de la mayoría de los bienes que consumimos uno ya no sabe cuánto cuesta un alimento cuánto cuesta una fruta una verdura cuánto cuesta una vestimenta porque empezamos a perder referencia y esas diferencias que se van dando en mismos productos también están influenciadas por cierta especulación que puede haber de los productores y de los comercializadores que también empiezan a prefijar sus expectativas en una inflación pasada y entonces empieza a haber estas disparidades incluso hasta el comercio de un mismo barrio ahora charlando uno aprende que lo mayor que consumimos por lo menos en alimento está dentro de 25 30 productos 3 cortes de carne no es mucho porque por ahí decimos che precios cuidado mil productos al pepe digo yo porque no se hace no sé si la palabra está bien dicha corregime una junta nacional de precios y se dice estos 30 productos tiene este techo y es para todo el mundo bueno eso es un poco no eso es un poco lo que se ha intentado hacer con estos programas de precios cuidados de precios de referencia también tuvimos precios máximos durante la pandemia lo cierto es que bueno acá lo que se necesita también es tuvieron ustedes los porteños nomás yo soy de la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario así que así que te voy a decir que estoy y opino igual que vos a eso iba con esto que acá tiene que haber responsabilidad también para que eso llegue luego a las góndolas porque cuando se complejiza cuando nos vamos alejando de ese gran centro urbano de la provincia de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires y donde el control estatal no llega del mismo modo y eso es una realidad entonces estos acuerdos de precios que son yo creo que tienen tienen cierto efecto lo que tenemos que pensar es por un lado poder ampliarlo también a otros sectores que no sean solo los alimentos porque hoy estamos hablando de la inflación en alimentos que es la que mayormente está en alza estamos hablando de un casi 8% en el último mes de inflación en los alimentos que no se puede tolerar porque estamos hablando de las necesidades básicas de la población pero acá el problema inflación en Argentina yo he estado yo he estado no tengo herramienta para controlar acá alrededor mío hay un almacén allá otro allá un mercadito chiquitito no tengo herramienta para controlar este ¿cómo cómo cómo se hace? bueno yo creo que yo creo que hay herramientas que el estado debería poner en funcionamiento en más herramientas para esta cuestión pero si querés salgámonos de la cuestión del control como control de policía pero si pensemos en estos acuerdos que se llevan a cabo que tengan un mayor compromiso y ahí está la decisión política el consenso político y también en algún punto empezar a multar a quienes incumplen con esta cuestión porque si no porque si no nos quedamos siempre en lo declarativo y en muchas en algunos lugares funcionan pero eso no se generaliza para la economía entonces acá nosotros necesitamos con este nivel de inflación una responsabilidad de todos los sectores y estamos hablando del sector alimenticio del sector industrial de las distribuidoras del estado también de los sindicatos digamos ponernos todos de acuerdo en que acá tenemos que cortar con la inercia inflacionaria para que podamos empezar a seguir creciendo pero con inclusión social porque crecimos Antonio crecimos 10 puntos del PBI en el 2021 y la realidad es que no la vimos la mayoría los que tienen plata crecieron se exportó más por eso falta la distribución de petróleo los que tienen plata es otro mundo ahora el derrame por ahora no derramó nada no podemos esperar a la teoría del derrame acá tiene que ver una política distributiva activa y han crecido la mayoría de los sectores económicos el problema es que eso no se traduce en los trabajadores y trabajadoras porque hay una pérdida fenomenal del poder adquisitivo si bien es cierto que en el último año los salarios le empataron en la inflación o le ganaron por un puntito nosotros venimos con un arrastre de 20% de caída del poder adquisitivo ese 20% parece ser que nadie nos va a devolver no hay intenciones de recuperarlo y ahí es donde tenemos que poner también el foco porque no alcanza hoy con empatarla la inflación con todos los esfuerzos que eso requiere necesitamos que poder recuperar lo que se perdió y que se frene con la inflación que está dañando mucho a la economía con más del 50% interanual de inflación ¿no? Celina te saco del tema porque quiero seguramente en el centro Escalagrín y Ortiz lo han estudiado esto no tengo respuesta es solamente una pregunta ¿por qué tengo entendido que en Uruguay hay doble moneda? o sea que uno puede ir a un bar y pagar con un dólar o pagar con un peso uruguayo ¿por qué no se puede implementar o en qué complicaría? los argentinos gran parte de los argentinos acolchonan sus reservas en dólares no los gastos no los gastos porque tampoco tienen el acostumbramiento que existió durante 10 años antes del 2001 donde la gente compraba un auto y firmaba documentos en dólares como si fuera peso recordarás vos o te habrán contado ¿es muy difícil tener una doble moneda? en Argentina tenemos un bimonetarismo ya de hecho esto que vos mencionás hay una fuerte recurrencia una fuerte demanda de los argentinos por el dólar pero acá el problema que tenemos es que no tenemos la oferta suficiente para poder garantizar esos dólares pero no para garantizar los dólares de quienes quieren ahorrar en dólares sino para garantizar los dólares que requerimos para la industrialización y para el crecimiento del país entonces en primer lugar hay que pensar que los dólares deben tener sus destinos primero tenemos que pagar la deuda tenemos que neutralizar el país y esas son las prioridades que tiene el gobierno digamos yo preferiría que las divisas se utilicen para el desarrollo con inclusión social y no para pagar el fondo pero eso es una discusión que digamos es otra discusión pero entonces tenemos que pensar en que los dólares no alcanzan para esas demandas de ahorro y acá lo que tenemos que pensar Antonio no es en agregar una moneda más sino en fortalecer el peso ese es el gran desafío que tenemos porque cuando uno quiere hablar de dolarización cuando uno quiere poner al dólar como de curso legal está perdiendo no solo la soberanía pero en todo su sentido principalmente económico está perdiendo la posibilidad la capacidad de que el Estado pueda hacer política macroeconómica contracíclica como por ejemplo lo que hizo durante el año 2020 con la pandemia esa emisión que pudo hacer gracias a que tenemos una moneda local de curso legal porque si hubiese sido el dólar no hubiese habido recursos para que el Estado salga a hacer el ATP el IFE salga a comprar las vacunas digamos ese es el sentido también de tener la moneda local hay que fortalecer el peso y para eso es necesario que haya herramientas primero cortar la inflación y luego poder dar herramientas para que los ahorristas puedan hacerlo en peso como por ejemplo algo que funciona y funciona muy bien que son los plazos fijos uva esto ha funcionado muy bien ahora están incrementándose fuertemente porque también hemos visto que el que apostó el dólar en 2021 no le fue bien porque el nivel de devaluación fue menor al de la inflación y si ponías un plazo fijo uva te iba mucho mejor con lo cual esa es una herramienta hay que generalizarla hay que ampliarla y buscar fortalecer el dólar esa es nuestra perspectiva la última pregunta y cortita vos crees que este tema de Ucrania tiene que ver con un posible nuevo orden mundial o sea de pronto China, Rusia Corea del Sur dijeron no queremos más comercializ que el dólar sea la moneda de cambio en todo el mundo y bueno aprovechamos que no hay un líder fuerte en Europa después de Merkel y que tampoco Estados Unidos tiene un presidente fuerte es el momento de generar un cimbrón mundial es difícil la pregunta pero bueno me gustaría conocer tu punto de vista si, es difícil y también creo digamos no creo que sea el único digamos la única causa de esta guerra que digamos la repudiamos con lo que tiene que ver una guerra pero si si es visible es notable este cambio que hay en la geopolítica internacional mundial digamos donde tenés países que están digamos como China que está compitiendo en Estados Unidos y ahí se genera esa cuestión de empezar a abrir el abanico no tener siempre que caer con las grandes potencias digamos tradicionales con lo cual me parece que si hay una no podría adjudicarlo a la cuestión de la guerra directamente a eso pero bueno sí ahí hay una cuestión de geopolítica ¿no? Te agradezco mucho tu tiempo y gracias como siempre gracias a vos un saludo y gracias por la comunicación te agradezco Gracias.